Estuvimos un fin de semana lindo y feo a la vez, digamos. Ah, lindo porque anduvimos todo el fin de semana entre los tres. La primera tanda de entrenamiento nos quedamos primero. La segunda tanda de entrenamiento creo que quedé tercero. Después clasifiqué tercero, largo segundo la serie. Llego segundo y bueno, la final largo tercero. El cuarto se adelanta en la largada. Me pasa y después en una maniobra nos tocamos y hago un trompo. Se me apaga el karting, espero que pasen todo. Lo empujo, lo arranco, vuelvo a salir y llegué noveno, la final. Así que fue bastante lindo el fin de semana.